Y mucha atención que el Gobierno Nacional, por intermedio de la ministra encargada de las TICS, decidió hoy retirar del Congreso de la República el controvertido proyecto de ley que ponía en riesgo la televisión pública regional en el país. Que atentaba con la identidad cultural y sobre todo su financiación. Además, el proyecto de ley no contemplaba las observaciones que la OCDE había advertido en el 2014 frente a las debilidades normativas, independencia regulatoria, independencia administrativa e independencia en la financiación o administración de los recursos. Por eso yo creo que hoy el Gobierno Nacional, no solo queriéndose lavar las manos con el Congreso de la República, tomó una decisión que creo que es lo que más le conviene al país para que el próximo Congreso y el próximo Gobierno radiquen un proyecto robusto, enriquecedor, que realmente fortalezca la industria y el sector de las comunicaciones.